¿Tú quieres propiedad? No No lo encuentro Viene Pascal, me ha dicho que se va a conectar Pues si Ah, le pedimos tiempo si quiere ¿Qué? A no ser que tenga un portátil como el de mi kit Luego se lo he comprado Un filo nuevo Hostia, todavía no me he comido los caracoles Todavía no tío, te iba a decir que me echaron un poquito Ahora, ahora Es el momento esta machine Vaya tela, me ponen los dientes largos Allí con los caracoles y ahora voy otra vez Me ha dicho que se esta bajando el Sky Hostia Que grande tío Ahora se tiene que registrar y todo Que era una cuenta No, no, pues usa la de microsoft He dicho que hable por el juego Tiene configurado ahora el micrófono Lo he curado No Cómo No No, pero no me dejas con tus caracoles, no te dejo. Dame tus caracoles. Habríamos puesto a Henship. Mientras el Ale no entra tiene tiempo. Así que no entras, Ale. Ya entro. No entres, no entres, no entres. No, si estamos dentro ya empieza con 2.000, faltan 10 por entrar. Por eso digo que mientras no entres el Ale, pero ya no. Tenemos tiempo ya. Pues la granada que no hay que comprar, la 2. ¿La 2 es el señor? Depende, si te hace falta así comprarla. No, ya, ya, pero no. No, ya, ya, ya. No, ya, ya. Me parece que es útil. Ahora, vamos a tomar el flash. Para hacerle que... No, no. No, no. Estamos de otro lado. Serrucho Gobi Vamos a hacer Serrucho en B ¿Es bueno tu amigo? Tiene 4 estrellas Escuchame, 4 estrellas tengo yo, lo que pasa es que soy un teado Debo agoncharte Buenas Hay uno arriba Mira como es el humo eso Mira que espectacular el humo que he tirado eh ¿Tú? En punto, metete, metete A nosotros Uno kitchen ¿Qué te invitan? ¿Qué os he dicho con los de puta? Tú sabes, tú usas nota ¿Estás muerto? Hostia tío Pero que nos han librado ¿Ese humo que era? ¿Que tú has tirado o no? No, no Yo he tirado una corta Corre Ale, corre, corre Ayúdalo Playtime 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 Deberíamos un casco eh Estaba haciendo tiempo, no deberíamos ir más o más ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se está cañando a la vez mejor, ¿vale? Se tenía... Hostia tío Se ha muerto ahora Lo tenía de espalda Y no... No sé por cuchillo Dile que se ponga los cascos eh Si, es importante Ponte los cascos Nico Sí, sí, tengo... Poco Súbele a la radio Gradualo No, no, sube, sube Está liado Ok Vamos repartiendo chavales Y estos Bs que jugan bien ¿Vale? Todo es eco Ellos Era por si pusheban a Vale, va Vámonos, vámonos Hay uno abajo Hay uno abajo y uno a la derecha Cuidado Uno por ventana Hostia, está arriba eh ¿Arriba a dónde? ¿Arriba a dónde? ¿A la derecha o la de la pared? Creo, ¿no? A mí me he matado ahí Invade os tocao No podemos quedarnos... Teniendo armas no podemos quedarnos en apartame Hay que salir de la zona Vamos a la zona Voy para, vale Vale Hay otro, hay otro Hostia, todo ese gajo Se ha visto Más que te has puesto a recargar cuando te veías ¿Vale? 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 ¡Vale? Vale No es en el tiempo No es en el tiempo ¡Pensado! No es en el tiempo Ay, a ver, perdió este. Forzamos, no? Si, no? Pusheamos B o que? Pusheamos B es para entrar como ahora, que nos hemos quedado parados. Pusheamos A, si, no? No, yo tengo granadas A. Ok, vamos, va. Vais a comprar, que habéis comprado, habéis comprado? Si. Ahora se van a que no he llegado. Vamos. No, digáis? Me la he comido, me la he comido. Espera. Vamos, vamos. Está uno bajado. Alá. Ahí, ct. Alera. Oh, que bueno. Otro. Espérate, espérate, no salgan. Ah, tío. Yo creo que no puedo hacerle 71, 83 y 88. Tres tiros, quillo. Uno cada uno. Me cago la más. Me cago. Y a uno le he pecado casi en la cabeza, ahí, el de la caja. Más eco es lo que hay, eh. Pusheamos. Pusheamos el humo. 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 El Neldy se me está reventando. Pusheamos el humo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y las notas son más rápidos que sus manos Hay un conector Por lo menos Te creen que hay Me cago una vaca por ahí mía No, 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 no No, 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 no No me he hecho Algo Buah Es tu chance A un AK 15 segundos Es complicado No, me he quitado a ti Me he quitado a ti Plantar al menos, ¿sabes? No, 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 no Ah, no? Oh, que pena A ver, ¿repentimos los del humo? Que más Vamos en B, ¿vale? Vamos en B ¿Tec? Si, si, compro lo que puedas, yo compro el humo a la vez La cosa es intentar plantar ya, si ¿Voy para adentro el tiro o esperamos? No, te esperas, coño, dentro del humo Andamos ya Andamos, 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 que escuchan Espera No hay que ir nada con las armas ahora, que se escuchan Aguantad, aguantad, aguantad Vamonos 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 Venga, ya, me la da a través del humo Dios, que joder, neres, tío, le quito a 50 ¿Dónde está? Joder tío, 28 tiene Buenas palisitas nos estás dando para ir ADP en condiciones, Nico Sí, ya fui preparada con esto Cucoo ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fuera. ¿Ha entrado a ser? No. Escalera 1. ¿Dónde? ¡Gallass! Imposible de verdad. Tengo una granada a escalera, hombre. ¡Gallass! ¿Dónde? 59 entre. Yo 94. No sé. ¿Te ocurre algo decirlo? No, no. Si es que no lo están violando porque decimos, bueno, ya está, bueno. Rush. Ganamos medio. No, ese medio no lo podemos ganar. Ganamos algo. ¿En serio ganamos algo? Ganamos dos rondas. No sabes, vamos a ser. Yo creo que se embestina que entras fácil con la granada de humo, pero es que no entramos. Es que antes van pequeñitas bombazas con la bote. Disparan al humo, aunque esté el humo, disparan al medio. Saben que venimos por el pasillo. Pues bueno, es normal. La de underpand lo hemos hecho también, eh. Esa, esa. Lo demás es under. Si queréis. Los pies te van a por under. Estoy con ellos. ¡Hostia, tío! No, venga, mirando atrás. Me ha dado saltando en nota. Que a mí, a través del humo, venga ya. Que tío está yendo a paja con la bomba, eh. P2S, ¿no? Vuelvo, vuelvo allá. Pero es que en nota está mirando por donde yo estoy, tío. Vuelvo. 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 Las codicias de la M4, como es. De la... de la... de la... WP. Ok? Eko, pues ha comprado la BPMX. Y como un camión. Vamonos, pues. Vamonos,alous. Vamonos. Adiós, Parti! Adiós, Parti! J remedio. Vamos avanza todo. Voy a comentar Adiós, te vas a los voy mirando No hay que ver el libro No hay una escalera y otro Short Short Voy a rotar Voy a rotar a B Y ahí está la PA UVB focando Mira a ver si viene uno por ahí Cuidado, mira Conector Tío, eso es mentira El coreano Yo no sé que pasa Cuando jugamos con gente de rango mapado que nosotros El otro equipo más bueno Lo voy a denunciar Lo voy a denunciar al coreano Lo he disparado Lo he disparado hasta el mismo Ay cabrón Está de esta zona Están muy bien colocados No entiendo Me han dado un porrón de dinero No lo voy a dar Estoy No puedo ver A ver si VMP o VMP No me puedo acercar Pique a rampa Pique a rampa Si Me he disparado Rapidito Paliza Y para... Ya estoy Cuidado No he tirado No he montado ni una venada Venada No he tirado ni una venada Ah ti... ¡Vau VMP, tío! Lo mejor que le da con los vMP lo ha mata Porque ya es la gracia de la gracia Bueno por detrás por detrás No, 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 no. No, 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 no. Porque yo me estoy escondiendo en el sitio que no debería estar y no te apunta donde estoy yo. Ha hecho un tome. ¿Qué pasa? ¿Y has pillado a coca o no has hecho a montar? No me encanta Me he dado, ¿eh? Voy para arriba Me he dado con las cabos Hay uno ahí, ¿se lo pueden matar? ¿A dónde? Un CT Un CT Un CT Un CT, ¿vale? Viene, 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 entró ¿Para dónde? Un sitio Creo Ah, lo he escuchado No sé Ah, está dentro de la caja Soy yo, soy yo Yunger soy yo Al último CT Un CT Ha entrado Sí, porque no está... Te mata ya, el... Autosome te mata Está detrás de la caja, Frank, no lo vas a ver de ahí Vamos a ganar la del honor Vamos a ganar la del honor Vamos a ganar la del honor Si, ya no Puro desde... con esto Nico ¿Están ahí? Ve, ve Ve, ve Sí Ve Allá Oh... Seis tiros me ha pegado el compañero Anda que cualito ¿Qué es yo? ¿Estás saltando? Nooo ¿Quien va a ser? No parme No me va a nadie Cora, vía, corre Venga, ya Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ya, ya, ya Dejó usar, coño Los hippies buscando a la gente Jajaja Venga, venga, venga Venga, venga Nice Para con mucha tranquilidad Por favor, no vamos a pushar ni una vez Nada Vamos a pinde Qué coña, eh ¿Te has dicho? Te ha dicho cono y te he dicho que soy al veloa Que has tirado eso Vamos a correr Vamos allá Un rampa No, no me acuerdo que tiene ningún Ah, correo Allá Very low, very low, sí, very low No lo he visto. What? ¿Alguien ha visto eso? ¿Nadie lo ha visto? No, no, no. ¿Porque ha hecho un teletransporte? Si. Eh... Echo? ¿Really nigga? Los forzamos. 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 Es que... Es que no... Tampoco había nadie en medio, tío. Humógena. Hola. Hola. Cabrón. Ahora tanto que nada. No. Toma loco, hombre. Si. Forzamos otra vez. Un trallo por medio otra vez. Un pusherito. ¿Un pusherito? ¿Vamos a rampa o qué? ¿Pushamos rampa? ¿El Nico este es Prime? No lo sé. ¿Pushamos rampa? ¿Pushamos rampa? ¿Pushamos rampa? Yo solo a mí. Yo solo me cuándo es si yo me voy a gastar. Hay uno en rampa. Hay uno en medio. Hay nadie a la aquí, tío. Ah, tío. Medio va a matar uno. ¿Vamos �Ṭ a la aquí, tío. El ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no habría descarregado Tenía 17 balas Ya, pero yo es que Tú sabes que no lo hago, que no Tenía que intentar pensarlo ¿Qué pasa? Me he acostumbrado a ver si no va a la R Me voy a poner recargado en la P Tienes que pensarlo Tienes que pensarlo Ahora me voy a poner recargado ligeramente Pongo a LB Va libre ¿Ves a matar de medio? Sí, a uno ¿Vosotros? 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 ¿Espera que jugo a los BP para matarlo? ¿Vosotros? ¿Vosotros? No, no Nico, ¿escollo a los BP? ¿Dámelas a la Vía? ¿Dámelas a la Vía? ¿Dámelas a la Vía en frente? Ahora me nace ¿Á, lo vía en frente? Un tiene un problema ¿No? ¿Vo, no Espeñas Caso, no Bomba aquí Yo no puedo comprar aquí en T-Spawn Armas de tierra Como el que Lleva un peón hasta el fondo del tablero Lleva un peón hasta el fondo del tablero Creo que hay una reina Va, va, va clavado Toma, reina Muerte Me he trabado, que he trabado Me he trabado, reina Ibas por detrás de él ¿Y te ha visto? Se va corriendo Ah, vale, vale Ahí tienes acá Ahí tienes acá, ahí tienes acá Ahí tienes, ahí tienes Me he trabado 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 No para adelante Palas, palas No sé de dónde me ha matado Me he trabado Me he trabado Me he trabado Y es lo que me extraña Que es que ahora no me mata nadie Que es que ahora porque me han cogido entre tres Me han empezado a disparar a los tres Y antes no era capaz ni de pegarle un tiro ¿Sabes? Es que fue cuatro ¿Cómo? ¿Cómo? Venga, por Por la ventana se han colado Venga, venga Venga, venga Sal por ahí con una escopeta Que como... A ver si puedo salir Al menos me han maquillado un poco Me han maquillado la cara Si, si, algo si Pues nada Me voy No, no, no Me ha maquillado un poquito, eh Venga, venga No, el coreano te la estrelló Venga Si, no Si, no Ya, pues se lo va a llevar antes de irme Para llevarme también El coreano... El coreano te la estrelló, eh ¿Vamos una misión o algo, alguien?